Infonavit brinda apoyo a sus acreditados que perdieron relación laboral, informando sobre alternativas de pago para evitar perder su patrimonio. El trámite que hizo fue primeramente asistir. Creo que todos tenemos la oportunidad de poder continuar con los pagos de nuestra casa. Tengo ahorita tres pagos que ya he realizado. Fue un pago en el que yo puedo, no se descompensa dentro de mi trabajo, de lo que estoy percibiendo. Y aparte me siento bien porque estoy pagando a mi propia casa. Recibí una notificación de Infonavit en la cual me invitaban a una cita a las oficinas generales. Asistí a la cita y en ella me ofrecieron un apoyo para poder solucionar mi problemática económica que traía yo en ese momento. Es importantísimo que en cuanto nos lleguen las notificaciones yo invito a todos los trabajadores que asistan a las oficinas de Infonavit porque de verdad que sí nos brindan apoyo. En esta ocasión yo se los digo con conocimiento de causa y porque lo he vivido personalmente. El pago es muy módico, muy económico y por supuesto que invitamos a todas las personas que se acerquen a Infonavit.